Opel comercializa en España su modelo cabrio en el resto de países presentado bajo el nombre de Cascade. Ha sido proyectado siguiendo los criterios de un descapotable clásico. Destaca su aspecto agresivo y la tecnología que incorpora en todos los elementos de diseño. El vehículo se identifica a través de su placa del fabricante en la parte inferior del pilar central izquierdo. El número de bastidor va troquelado en el habitáculo junto al asiento del acompañante y es accesible desmontando la tapa de registro marcada con la leyenda BIN. La carrocería del Opel Cabrio alcanza una elevada rigidez torsional, determinante en el diseño de este tipo de vehículos. El vehículo tiene traviesas en la zona inferior del piso del habitáculo, lo que unido a la incorporación de tubos de acero en el interior del marco de la luna delantera y los tubos de acero de alta resistencia integrados, le otorgan una elevada rigidez. Estos elementos incrementan la rigidez de la carrocería en un 41% respecto al anterior vehículo cabrio de Opel, el Opel Twin Top. La capota es aerodinámica. Al bajarla queda enrasada bajo su cubierta. Está realizada en tejido de alta calidad e incorpora la luneta térmica de cristal. Circulando hasta 50 km por hora, la capota del nuevo cabrio se abre en solo 17 segundos y se cierra en 19. La capota y las cuatro ventanillas se accionan con el interruptor de la consola central o el mando a distancia. El uso de la capota de tela disminuye el peso del vehículo en 100 kg respecto a un vehículo similar con techo rígido. El tejido exterior no requiere ningún mantenimiento. Es resistente a los rayos ultravioleta, a la decoloración y a los túneles de lavado. Se ha testado a velocidades de hasta 240 km por hora, obteniendo una deformación máxima de solo 3 cm. La capota de serie consta de dos capas. Además, opcionalmente se puede elegir una capota con una capa adicional intermedia de lana de poliéster, que mejora aún más el aislamiento térmico y acústico. El nuevo Opel Cabrio ofrece avanzados motores de gasolina y diésel. La transmisión automática de seis velocidades aporta menor peso, menor número de piezas móviles, menor complejidad mecánica y mayor eficiencia. Todos los motores están disponibles con sistema Start & Stop y asistente CoFlex Drive. La rigidez de la carrocería favorece la seguridad y el confort de la conducción. Entre los elementos de seguridad pasiva destacan los pedales retráctiles, los reposacabezas activos, airbags, pretensores con doble sistema pirotécnico y arcos de seguridad. En seguridad activa tenemos faros adaptativos, control de cambio de carril, sistema de control del ángulo muerto, sistemas de reconocimiento de señales, indicador de distancia de seguridad y avisador de alerta de colisión frontal. El nuevo Opel Cabrio, diseñado según los criterios de un descapotable clásico.